Y una vez más, para alegrarte el corazón Oye, oye Hace un viaje, dinastía, guerrero Y esto se va, para publicidades, mesa, y un chorro Ay, el amor, que cosa tan rara el amor Alegría y desilusión, hay cosa tan rara el amor Como lluvia con sol, el amor Determece el alma, el amor Pero hay cosa tan rara el amor La rima es en la moda el amor Es ternura y pasillo Y escucha esto, el famosísimo De Macholo Cortés ¡Epa! 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 Es dulce como miel Amor, amor Amarejo como miel Amor, amor Tan bello como el sol Amor, amor Dice como un adiós Es dulce como miel Amor, amor Amargo como miel Amor, amor Tan bello como el sol Amor, amor Dice como un adiós Amor, amor Oye, Pifi Dime, Chabato Báilale sabroso Eso, así Con puro paso fino Es dulce como miel Amor, amor Amarejo como miel Amor, amor Tan bello como el sol Amor, amor Dice como un adiós Es dulce como miel Amor, amor Amarejo como miel Amor, amor Tan bello como el sol Amor, amor Dice como un adiós ¡Epa! 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 Es dulce como miel, amor, amor, amarelo como miel, amor, amor, bello como el sol, amor, amor, dice como un adiós Es dulce como miel, amor, amor, amarelo como miel, amor, amor, bello como el sol, amor, amor, dice como un adiós ¡Suscríbete al canal!